pues cada vez vive en una soledad más absoluta, lo cual no le va a privar de seguir gobernando. Pero bueno, pues a los de la extrema derecha y a los de la fachosfera, pues es lo único que nos queda, la pequeña satisfacción moral de ver cómo pierde una votación tras otra en el Congreso, cómo sus aliados ya han dejado de serlo, o lo son solamente a tiempo parcial, cómo esa mayoría de investidura ya no existe, ya es completamente virtual, cómo el PNV vota a favor del reconocimiento de don Edmundo González como presidente legítimo electo, hasta el 10 de enero será presidente electo de Venezuela, cómo la diputada, en fin, tan apasionada, la delegada de Puigdemont en Madrid, le pega unas broncas monumentales todas las semanas al figura, desde la tribuna de oradores, cómo le pierden el respeto, cómo de vez en cuando, pues Vox le hace algún pequeño guiño y no vota con el Partido Popular, sino que le salva de perder alguna votación más, como ocurrió ayer, no se preocupen que no voy a hacer sangre, que vainen otra vez las espadas y los cuchillos en el chat, los de guardia, que ya les conozco y además sé quién les envía, que no voy a hacer sangre de Vox porque perro no come carne de perro y porque ya llevo unos días muy pesado con que la única forma o la única manera de echar a este tipo en un tiempo razonable es que la derecha de una vez o el centro derecha conservadora y liberal se presente unido. Bueno, por tanto, nuevo revolcón ayer parlamentario, que ahora le pediré a Mario Garcés que nos ayude a comentar o a dilucidar. Mientras, me hacía gracia esta mañana Carlos Alsina en su editorial, yo sé que Carlos es un cinéfilo empedernido, que luego no lo ha explicado, había una película de finales de los 70, que era Alicia ya no vive aquí, para los que tengan menos de 40 renuncios a explicársela porque está completamente periclitada, Mario seguro que se acuerda muy bien de aquella película. Alsina construía esta mañana un editorial que me ha hecho sonreír, me ha parecido divertido, Begoña ya no enseña aquí, qué gran pérdida para la complutencia, a Begoña le han retirado la cátedra, no se la ha retirado Goyach, el rector de la complutencia, sino que se pone y simplemente se ha quedado sin pasta, porque este tipo de fiestas académicas, si no hay paganinis que la financien, que normalmente son grandes organizaciones, grandes empresas multinacionales en algunos casos, eléctricas, banca y demás, que les sobra la pasta, que se les cae el dinero a chorros, pues se retiran su financiación porque piensan que está haciendo un daño tremendo a su reputación, como es el caso de la cátedra de Begoña Gómez, con una serie de señores, altos representantes de algunas de esas empresas que ha tenido que desfilar por sede judicial, le retiran la pasta y aquí paz y después gloria. ¿Creen ustedes que la señora, la esposa del presidente del gobierno, que ahora también le preguntaré a Mario Garcés, que es un hombre que conoce al dedillo, todos los vericuetos de la Administración Civil del Estado, le preguntaré si existe ese cargo, la esposa del presidente del gobierno, no se da por aludida, o esto, pues va a relajar en un ápice su esfínter, pues para nada en absoluto, porque nos hemos enterado también, hace unos días, gracias a Oquey Diario, que se fue a Bristol con una de sus hijas, en fecha reciente y ocupó algo que, no es que esté, no sé si está expresamente prohibido, pero no contemplado, la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas. Dicen, dicen que ni son soles, espinosa, la señora de José Luis Rodríguez Zapatero, se atrevió a tanto, porque hay un texto legal de 1983 que lo prohíbe expresamente, y que indica expresamente además, que no existe el cargo de esposa del presidente del gobierno. El chiste de esto es que ese vuelo, por lo visto, partió con una hora y media de retraso, era un vuelo de EasyJet, un abrazo a Óscar, y los pasajeros, pues como suele ser habitual últimamente, y en Renfe, ya ni les digo, tuvieron que hacer eso, una hora y media de cola, mientras la señora, la señora y su señora hija, pues estaban tranquilamente con su aire acondicionado, sus periódicos, sus revistas, no sé si se estarían pintando las uñas, uy, me van a llevar machista, o simplemente hablando por teléfono, desarrollando actividades más tranquilas, mientras los señores de EasyJet preparaban el vuelo para que despegara con destino a Bristol. Como siempre, la España de dos velocidades, aquí sí que tenemos la España de dos velocidades. Vamos a ver si sigue avanzando la acción judicial, el 29 de septiembre se verá el recurso, por un lado, de la Fiscalía y del señor Camacho, para inhabilitar al juez peinado, para quitarle del caso, y también se ventilarán las dos querellas, las dos acciones, que tanto el presidente del gobierno como Begoña Gómez tienen planteadas contra el juez peinado.